No es para nadie una sorpresa que en los últimos años ha habido, sin lugar a dudas, una profunda crisis vocacional. En Europa cada vez es menor el número de personas que ingresan a un seminario y que finalmente son ordenados como sacerdotes. La vocación sacerdotal es uno de los temas centrales dentro de la agenda pontificia de su santidad Benedicto XVI porque una serie de factores adversos propios de los tiempos modernos han provocado que muchos jóvenes no alcancen a escuchar plenamente el llamado de Cristo. Así es, el papado de Benedicto se distinguirá por declararle la guerra a la corriente del relativismo, la cual ha dominado en el continente europeo y ha causado que los seminarios estén solos y los templos prácticamente vacíos, pues han sido muchos los individuos que se han dejado seducir por la creencia de que nada existe, sino que lo esencial es vivir el momento sin cualquiera clase de límites. Hace medio siglo en un seminario como el de Valladolid se ordenaban al año unos 15 sacerdotes, unas cifras que han bajado mucho. En nuestra diócesis llevamos casi 25 años en el que el número de los que se ordenan pues anda en torno a tres. Llevamos prácticamente 25 años en lo que podríamos decir en crisis. Claro, no se puede decir 25 años en crisis, es que es una situación nueva. Una sociedad en la que los jóvenes tienen mucho respeto a la palabra compromiso. Que hoy le planteas a una persona de veintitantos años, incluso de más, la posibilidad de casarse y de plantear incluso que su amor hecho matrimonio sea para toda la vida y tiemblan las piernas. Retomamos el programa. El próximo miércoles, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada, las diócesis católicas andaluzas van a dedicar ese día a las monjas de clausura. Estas religiosas están viviendo de manera especial la grave crisis que en estos momentos sufre la Iglesia Católica en relación a la falta de vocaciones. Las comunidades son cada vez más pequeñas y a la vez más pequeñas, al no entrar gente joven, van envejeciendo progresivamente. En nuestro programa de hoy hemos querido acercarnos a esta realidad que afecta a un importante número de conventos en nuestra tierra. No sé si ustedes lo saben, pero Andalucía cuenta con la mayor concentración mundial de conventos de clausura. A pesar de ello, siempre ha sido muy difícil penetrar en el mundo de estas religiosas contemplativas, pero en esta ocasión nos han abierto amablemente las puertas de sus monasterios para contarnos cómo están viviendo esta situación tan delicada que en muchos casos hace peligrar la continuidad, no solo de algunos conventos, sino incluso la de algunas órdenes. Para ti, chica, joven, mujer, ¿sabes tú? Aunque resulte sorprendente, algunas órdenes religiosas de clausura han recurrido a la publicidad para atraer la atención de los jóvenes. Y es que desde la década de los 70, la falta de vocaciones ha asumido a la Iglesia Católica en una de las crisis más agudas de su historia. Un problema que de forma especial afecta a los conventos femeninos. Las propias religiosas han abierto las puertas de sus monasterios para mostrarnos ese mundo desconocido para la mayoría y hasta hace poco tiempo totalmente infranqueable. Esta imagen comienza a ser habitual en los conventos de clausura andaluces. La llegada de religiosas extranjeras es, en estos momentos, la solución más rápida a la crítica situación que padece la mayoría de las comunidades, cada vez más envejecidas y reducidas, que ven amenazada su continuidad. Que la mayoría de los conventos cuenten con apenas 8 o 10 religiosas, con una media de edad superior a los 60 años, es un importante freno para estas jóvenes que deciden abandonar su país para profesar votos en Andalucía. Andalucía es la región con mayor implantación de conventos contemplativos, con un total de 174. Y Sevilla, con 41, es una de las ciudades no sólo de España, sino del mundo, que posee mayor número de monasterios de clausura. Pero tanto aquí como en el resto del país, la crisis vocacional comenzó a tocar fondo a partir de los primeros años de la década de los 70. Tras el Concilio Vaticano II, que supuso la ruptura de los muros conventuales, la renovación de la vida religiosa provocó importantes tensiones internas, por las que la Iglesia pagó un alto precio. La pérdida del 23% de sus miembros, y 20 años sin que nuevas vocaciones llamaran a las puertas de las órdenes monacales. Ahora, las que surgen salen con cuentagotas. En este monasterio de San Clemente de Sevilla ha habido muchas monjas, hasta 220. En la actualidad, pues somos 15. Tienen que ser unas causas muy complejas, porque la crisis está muy extendida, es universal. Algunos ponen el comienzo de esta crisis en el Concilio Vaticano II, pero en realidad, el motivo, para mí, de la crisis, por una parte es la crisis religiosa, indiscutiblemente, pero también la situación de la mujer en la Iglesia. Es más frecuente que haya vocaciones en conventos contemplativos de varones, de hombres, que de mujeres. La situación de la mujer en la sociedad también ha sufrido una crisis profunda, y esto naturalmente ha repercutido allí donde la experiencia que va a realizar la mujer es mucho más intensa, como en los conventos de clausura. A la falta de jóvenes que aseguren la continuidad de las órdenes religiosas contemplativas, según el grave problema económico que afecta a la mayor parte de los conventos. Y es que las monjas de clausura, al igual que el resto de los mortales, tienen que trabajar para vivir. No obstante, algunas órdenes de clausura viven con cierta angustia y mucha resignación la falta de recursos económicos. Económicamente nos afecta esta crisis vocacional, puesto que, si somos pocas hermanas y tenemos que trabajar para subsistir, lógicamente ese trabajo se recarga sobre las que estamos. Hay conventos en los que la penuria a veces es tal, que hay días en los que la comida llega a sus refectorios, gracias a la solidaridad de los vecinos que viven próximos a esas comunidades. Y ahora así habla el Señor que te ha creado, Jacob, que te ha formado, Israel. No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Oración, silencio, trabajo y estudio. Estos son los pilares en los que se asienta la vida de una monja de clausura. Mujeres que optaron por dejar todo atrás cuando decidieron atravesar la puerta del convento, para vivir por y para la contemplación. Un mundo distinto que desde el otro lado de los muros de los monasterios no ha estado exento de leyendas y misterios. Tan solo un muro separa una vida de renuncia de una sociedad en la que la mística parece no tener cabida. Dos mundos difíciles de compatibilizar. Como nos cuenta esta mujer, quien decidió abandonar el convento tras diez años de clausura. En estos tiempos la vida de clausura, incluso para los jóvenes agrupados en colectivos católicos, carece de atractivo. De hecho, todavía no ha dado resultados visibles el esfuerzo que las contemplativas están haciendo para darse a conocer, al permitir que mujeres accedan a la comunidad para convivir con las monjas durante un tiempo. En una orden de clausura, no, no. Yo me he planteado en una orden, en una comunidad religiosa. Y como opción de vida cristiana, no, hay muchas opciones. Y una posibilidad es esa, no. Como cristiano comprometido, yo creo que todo el mundo más o menos alguna vez lo ha podido pensar. De clausura, no, no me siento llamada a una clausura, no. Pero ha seguido a Cristo de una manera en la vida religiosa, pues sí, me lo ha planteado. No hay una fe ardiente que comprenda esto. No, no, no. Ahora se va a lo práctico, ¿no? Todo el mundo va a lo práctico. Y claro, las monjas de vida activa están en los hospitales, o van a los suburbios, y eso lo aprecian. La madre Teresa de Calcura tiene fama, ¿por qué? Porque se va a los pobres, se va... Y claro, eso es una cosa que se palpa. Una monja contemplativa, que está en oración, que está pidiendo para que la madre Teresa tenga virtud y tenga fuerza para eso, que está pidiendo para uno de los misioneros, que está pidiendo... Entonces, eso no lo paltan. Eso es muy difícil de palpar. ¿Quién lo comprende? El alma que está llena de fe. Y que tenga fe en la oración. Quien no tiene fe en la oración no puede comprender eso. Y como eso no existe ahora, hay la falta de vocación. No se valora. La vocación contemplativa no se valora. El futuro para las órdenes de clausura se presenta incierto. De continuar así, las pequeñas comunidades están abocadas en principio a la fusión con otros monasterios. No obstante, y aunque las religiosas asumen con resignación y esperanza estos malos tiempos para los conventos, saben que en algunos casos, tan solo un milagro podría salvarles de la desaparición. Malos tiempos estos para la mística. A pesar de la crisis, estas religiosas contemplativas confían, como no, en Dios. Confían en que Él les ayudará a salir de esta crisis. Y tras esta realidad se esconde tan solo el misterio de una fe y el sentido de una vocación determinada en la Iglesia. Según confirman desde la congregación, la falta de vocaciones ha sido determinante a la hora de tomar la decisión, puesto que hoy tan solo son ocho las religiosas que residen en el convento, frente a las más de 20 que habían llegado a ser hace unas dos décadas. La congregación ya ha visto desaparecer conventos en Las Palmas, Alicante, Zamora, Bilbao o Cádiz, donde ahora el edificio se ha convertido en un bloque de viviendas. En Galicia tan solo quedará la comunidad de Acoruña, a donde previsiblemente serán enviadas las ocho religiosas residentes en Ourense, si bien todavía no disponen de confirmaciones certeras sobre su futuro. Se trata de un edificio de seis pisos más bajo, que tiene un gran valor urbanístico por su céntrica ubicación, aunque las religiosas no han precisado qué futuro le augura el inmueble una vez cerrado. Las dos hermanas Ourenseanas más jóvenes cuentan con 55 y 62 años. Algunos conventos españoles ya han recibido miembros de México o Perú. Son conocidas como las monjas enfermeras entre la sociedad, porque la misión de esta comunidad ha sido siempre la ayuda a los pacientes. Al Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa le preocupa también otro tipo de crisis, la crisis de fe. Cuando hablamos de la crisis de fe en Europa hablamos de grandes problemas, pero también de grandes esperanzas. Uno de los principales factores es cómo integrar a Dios en nuestra manera de vivir. Durante un congreso de cuatro días, cardenales, obispos y sacerdotes de Europa hablaron de este problema. El cardenal Peter Erdo, arzobispo de Budapest, asegura que la mejor manera de explicar la fe es hablar a las personas directamente, incluso en su propia casa. Tenemos que ayudar a las familias a transmitir su fe. En nuestra diócesis hemos lanzado una misión ciudadana que también se realiza en otras 12 ciudades europeas y hemos decidido visitar a todas las familias católicas, que son muchas, porque hay cerca de un millón cuatrocientos mil católicos. Con la ayuda de sacerdotes de las parroquias, laicos visitan a otros católicos para fortalecer la fe en su propia familia. Les enseñan cómo rezar juntos, cómo vivir las fiestas en familia. Se trata de echarles una mano para que puedan recordar su fe. El Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa sabe que se trata de un gran reto y que no lo logrará de la noche a la mañana, pero asegura que con programas como estos, la nueva evangelización puede llegar a las familias de todo el mundo. Pero la crisis en la fe católica no solo la evidencia en los altos prelados de la Iglesia, los ciudadanos del común, aquellos quienes precisamente conforman la comunidad católica, apostólica y romana, dicen profesar la fe, pero aseguran que poco practican. En Colombia, pero sobre todo en Antioquia, se dice que predomina la región católica. Sin embargo, profesar esta fe cristiana exige un mínimo de compromiso como cumplir los diez mandamientos, conocer la Biblia y asistir a misa a un encuentro con Dios. Muchos de los que son tan católicos, a lo mejor no lo son tanto. Ustedes sí practican cada cuánto van a misa. Sí, o sea, creemos bastante, pero practicamos poquito. Ellas en el colegio van mucho, yo a misa sí, nunca.